Muy bien, yo soy Guillermo de Anda, soy arqueólogo, soy investigador de Lina, soy director del proyecto Gran Acuífero Maya y pues estamos trabajando fuertemente ahora en este, con esta conexión que se hizo del cenote Zacatún y los ojos, para poder de alguna manera determinar la forma en que vamos a seguir la investigación. Mira, el descubrimiento de la conexión entre estos dos grandes sistemas cavernarios tiene una gran relevancia en muchos aspectos. Uno es la odisea humana, el hecho de que todavía haya exploración pura en el siglo XXI, todavía estos esfuerzos de hombres que deciden conquistar las cosas de una manera a la usanza del siglo XIX, es decir, con los recursos propios, con la voluntad humana, con un esfuerzo enorme. Una vez conquistado esto, una vez teniendo este concepto de saber cuánto mide un enorme rasgo como es esta enorme cueva inundada, pues es un gran paso, porque sabemos ahora que debemos cuidar, preservar e investigar 347 kilómetros de una cueva inundada, que da la casualidad, que está en nuestro país, que es increíble, que está lleno de recursos y que debemos crear conciencia. Entonces, esta primera fase del descubrimiento, del compartir con la gente, lo cual agradecemos que ustedes se tomen la molestia de entrevistarnos, es bien importante porque la gente se da cuenta de que tenemos un recurso valiosísimo, importante, bello, misterioso, lleno de aventura, lleno de exploración, pero que también es un recurso de agua potable, que también es una enorme fuente de información científica. Este es un libro abierto, del cual hay varias páginas escritas, pero que también tiene páginas en blanco que tenemos que completar. Entonces, es muy importante esta labor de poder completar la obra, que seguramente será trabajo de muchas generaciones después de nosotros, porque la labor es enorme. Afortunadamente, y a pesar de que he sido un investigador muy afortunado, he estado en proyectos muy afortunados, no pierdo la capacidad de asombro. Digo que he sido muy afortunado porque hemos tenido grandes logros, grandes descubrimientos y grandes cosas, pero jamás pierdo la capacidad de asombro. Estoy feliz, orgulloso, me siento privilegiado, y al mismo tiempo siento que hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que es dar a conocer adecuadamente este descubrimiento, por una parte. Por otra parte, la preservación y conservación, y por otra, seguir investigando y seguir explorando. Entonces, aquí la responsabilidad, que es lo que yo más siento, es bien importante y es compartida con todos mis colegas del proyecto. Y queremos compartirla también con todo el público, porque, pues, insisto, es un gran recurso natural y cultural que tenemos en nuestro país y hay que cuidarlo. Nosotros nos convertimos en un brazo, en una parte viva de la propuesta de políticas públicas, porque todos sabemos que tenemos una gran extensión de agua debajo de la tierra, que es enorme, que es muy bella, pero pocos hemos estado ahí. Entonces, nosotros como testigos presenciales, de primera mano poder comunicar lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que estamos encontrando, y decir, traducirlo en una política pública de, antes que nada, protección, necesitamos urgentemente crear un marco de protección, un marco legal de protección, ser mucho más congruentes y mucho más inteligentes en el momento de hacer desarrollos urbanos, desarrollos turísticos, proteger esta zona que es única, es privilegiada, y en este sentido van nuestras propuestas. Nosotros estamos siendo, como te decía, testigos de primera mano de cuál es la condición de todos estos sitios. Afortunadamente, en la mayoría, tenemos un balance positivo, tenemos todavía, vemos que estamos muy a tiempo de protegerlo de que algunas zonas que están siendo vulnerables o que están siendo ya contaminadas, puedan de alguna manera detener ese proceso y tal vez revertirlo. Entonces, toda esta información que tenemos, toda esta información que manejamos, tiene que convertirse en un instrumento de recomendación de políticas públicas, para que nuestras autoridades puedan tomar cartas en el asunto. Nuestra idea es colaborar. Mira, yo creo que también muy importante es que se está creando a través de este proyecto, del proyecto Gran Acuífero Maya, una nueva forma de percibir las cuevas, una nueva forma de investigarlas, y sobre todo en mi especialidad, que es la arqueología, creo que estamos desarrollando una nueva metodología, una nueva teoría, de cómo acercarnos, aproximarnos al pasado a través de estos contextos. Y una vez más, insisto muchísimo en la gran responsabilidad que tenemos nosotros como investigadores y que tenemos todos en México por proteger esto. La directriz que nosotros llevamos es básicamente la ciencia, investigar los contextos desde los puntos de vista de cada especialista. Somos un proyecto multidisciplinario, es la forma de hacer ciencia actualmente, no puedes aislarte en tu cubículo, tenemos que compartir con colegas, y obviamente lo que nos guía fundamentalmente es el método científico en todo lo que hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!